Gracias por suscribirte a mi canal Sonkis Casa, no te olvides de dejarme saber de que país me está dejando comentarios y seguirme en mis otras redes sociales y hoy vamos a hablar por qué te salen manchas en el cuello. Antes de empezar les quiero decir que esto ya está formulado sumamente por mí, tiene turmeric y tiene también ginger que ayuda para quitar las manchas del cuello y también de la cara. Y ahora te voy a decir la forma muy común de por qué te salen manchas. La primera viene siendo la pobre higiene que tenemos corporalmente muchas personas. Por eso es bueno usar brocha, se puede de la brocha de los cepillos del cuerpo y también se puede usar los guantes que todas esas partes son las que la gente más a veces se negleta un poquito en limpiar, incluyendo las rodillas y los sombrados también. La próxima viene siendo los productos que usamos en la piel que viene siendo la crema. Muchas cremas contienen, depende de la calidad y depende del producto, el nombre del producto, también causan que a la persona se le manche en la piel. No es de tal vez de una forma permanente porque las cremas también se quedan y el jabón que usamos para bañar no se queda en la piel. Y es bueno por lo menos bañarse dos o tres veces al día y no dejar dos o tres días sin bañarlo. No es bueno para la salud. La próxima viene siendo el sol. El sol, a todos nos encanta el sol, el sol nos ayuda, se entiende calientico. Pero nosotros que vivimos, muchos de nosotros en... Nosotros que vivimos en invierno muchas veces, eso es lo que pasa, que cuando ya llega el verano nuestro cuerpo no está acostumbrado a coger ese tipo de sol y a muchas personas son síntomas sensitivas y se les mancha hasta la cara y también el cuello y los hombros. No es solamente por eso que usar protección contra el sol para evitar que todo eso pase. La próxima viene también siendo la diabetes. La diabetes viene siendo también por forma genética que viene de tradiciones de familia, pero la cantidad cuando la insulina sube, pues la cantidad también de carbohidratos que a veces se consume y también todas esas sodas y jugos con bastantes azúcares. Por eso es bueno consumir más proteína que carbohidratos. Eso hace que el cuerpo tenga ese balance y así se puede evitar también la diabetes. La próxima viene siendo la obesidad. La obesidad empieza desde que los niños están pequeños hasta después que uno está adulto. Y eso pasa también por la cantidad de carbohidratos y azúcar que se consume durante la infancia. Y hay personas que no le hacen nada, hay personas que se mantienen delgando, no importa qué comen. Y hay personas que le afectan en su vida. Por eso es bueno tener los niños. Y nosotros mismos en actividades físicas, vivimos en países que es mucho invierno, como repetí anteriormente, cuando sobre el sol. Y tenemos siempre que mantenernos activos. Eso ayuda también con la confidencia de todos nosotros como seres humanos y también los niños. Hay que mantenerse más activos y comer más saludables. La próxima viene siendo hongos en la piel. Los hongos salen a través también del agua. Si ustedes dan cuenta, por eso que aquí, especialmente en Estados Unidos, a veces huelemos el agua que tiene como clorina. Eso para matar la materia que tiene también el agua. En muchos países latinos, cuando se acumulan el agua en los tanques, a veces pueden ver que se forman little bichos pequeñitos y se pueden ver en el agua. Por eso hay personas que lo cuelan antes de bañarse o hierven el agua, que es bastante importante. Si se vive en países latinos, entonces el agua se debe de hervir antes de poder echar, ya que todo eso penetra a través de la piel. O échale un poquitico de cloro, que también eso ayuda a matar la materia natural que el agua tiene, pero no hace daño a nosotros. También viene siendo las hormonas. Las hormonas vienen también a través de la premenopausia, la menopausia. Hay manchas que a las mujeres les salen durante la premenopausia y menopausia. Hay muchas personas que se les quitan a través, que ya el cuerpo va pasando, ya pasa esa etapa de las hormonas. Entonces también hay que ir a su médico para ver qué otro tipo de tratamiento, para poder evitar toda esa mancha que salen, a personas que salen sumamente en el cuello y aquí en la mejilla, que es la frente, que es una de las más que a muchas personas no les gustan, porque no es parte de nuestro cuerpo. Pero somos seres humanos y pasa. La próxima viene siendo la estima. La estima es la excesividad de la piel sumamente seca. Por eso hay que beber agua. Hay que mantener el cuerpo saludable, comiendo vegetales, que consuman, que tengan agua. Fruta, no todas las frutas son creadas iguales, pero eso falta de hidratación en el cuerpo. Por eso muchos médicos recetan crema para la piel sumamente sobrehidratada, a mí súper seca, que necesita hidratación. El cuerpo tiene 70% de agua y el otro 20% nosotros tenemos que ponerla a través de fruta, de agua y menos azúcar y menos harina, que es lo que consumimos mucho, ya que todo tiene azúcar. La próxima viene siendo la maquillaje. Los maquillajes contienen química, todos esos colores que se ven en los maquillajes. Hay uno que se llama mica, que el mica dicen que es para la piel, es saludable. Eso es también química porque contiene colores, eso es lo que ustedes ven en los maquillajes, de la sombra, los pintalabios, la mascarilla. Todo eso es a través de colores artificiales que se usan. Hay personas que no le van muy bien como le van a otras personas que no pueden usar maquillajes de ningún tipo. Porque la piel sumamente comienzan a salirle acné o si no, todo es espinillo o se le pone la piel roja. Entonces hay que siempre probarlo en el codo antes de usar cualquier tipo de maquillaje y de pintalabios también. La próxima viene siendo el fumar. El fumar todos sabemos que no solamente nos hace daño en los pulmones, sino también en la piel. Y en los dientes, ni les cuento. Ustedes lo saben, si se pueden ver muchas personas que fuman, no todo el mundo mantiene esa higiene. Pero si se puede conseguir ayuda para dejar de fumar, mucho mejor. No le digo a nadie que debe o no debe de hacer, pero mientras más tenemos una vida saludable, duramos más para nuestros hijos, para nuestros nietos que vienen. No se olviden de visitar mi tienda de ebay, que el link está en la parte de abajo. Y como les digo, esto es de una forma de jabón para el cuello y también para la cara. Viene siendo así y se forma en una forma de jabón después que te masajea el cuello o la cara para quitarte la mancha, que vienen siendo manchas que se pueden quitar naturalmente y después te lo enjuaga como si nada. También muchas personas que hacen algún tipo de remedio casero que contienen agua, hay que tener cuidado porque esos remedios que contienen agua, si los dejan después de una hora o más de 45 minutos, de una hora en adelante, lo que pasa es que cogen batería. Todo producto que contiene agua, tienen que necesitar preservativo porque si no, lo que va a pasar es que se te va a penetrar por toda la cara de personas que después de hacer remedio casero, lo que pasa es que se llenan de espinillas, se les pone la piel roja. A personas que han tenido que ir hasta el hospital, después de hacer algún tipo de remedio casero, los remedios caseros que contienen agua, cogen batería inmediatamente. Así que tener cuidado cuando se hacen remedio casero. Después que yo aprendí a formular todo mi producto, ninguno de mis productos contienen agua, para cuando lo vayan a usar en la bañera o fuera de la bañera, no se le pongan malo ni cojan batería tampoco. Y si alguno de ellos tiene preservativo, siempre se lo voy a dejar saber. Muchas gracias por visitar Sonkis Casa. No se olviden de dejarme saber de qué país me están dejando comentarios. Denme un dedito para arriba si este video les gustó. Déjenme saber en los comentarios de abajo, que ustedes piensen si han hecho muchísimos remedios caseros. Algunos no han funcionado, otros no han funcionado. Y pueden visitar mi tienda de ebay, seguidme en todas mis redes sociales. Y aquí los dejo y ustedes ya pueden ver. Nos vemos el próximo día. Bye.